Nos vamos a la provincia de Salta para cambiar de tema y esto tiene que ver con un episodio en donde un hombre va a tener que pagar como indemnización 100.000 pesos por haber baleado a un perro. Con esta historia está Carmen Céspedes Cartagena, que es directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Salta. ¿Cómo le va, Carmen? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, si nos puede contar, Roxana Soy, si nos puede contar un poco este episodio, ¿cómo fue? Bueno, Roxana, te comento. Esto sucedió hace muy poquito, el 4 de agosto de este año, en un barrio que se llama Barrio Docente, donde son unos departamentos, una sola zona de departamentos. Este señor Martínez Rossi salió con su perrito a pasear y un perrito en situación de calle, Guerrero, que andaba por el jardín de los mismos departamentos, se acercó a su perritos, se acercó a su perrito y supuestamente lo quiso agredir. En esa supuesta agresión, él sacó un arma de fuego, supuestamente para defender a su perrito, y le pega un tiro a este Guerrero. Delante, aparte del daño que hace o causa a la integridad física de Guerrero, lo hace delante de personas que estaban ahí, que eran dos menores de edad, y la niñera de estas dos niñas que estaban paseando por el parque de los departamentos. Él, en la declaración de imputación, no manifiesta esto. Él dice que estaba en la ventana de su casa, limpiando un arma de fuego, porque él es portador, o sea, que podía, porque trabajaba de seguridad privada en un mall, y que estaba limpiando el arma de fuego y se le escapa una bala. Ah, es la otra versión, que se le escapa la bala. Ah, ok. Así es. Y que la bala da contra el suelo, y del suelo va a la parte baja de Guerrero. Y cuando, en las radiografías y lo que se hizo a Guerrero, el ingreso del proyectil es desde arriba para abajo, así que, lógicamente, la versión de él no coincidía con lo que tenía Guerrero. Bueno, Guerrero ingresa en primera instancia para hacer unas primeras atenciones en el Hospital de Salud Animal que tenemos en Salta, y luego las protectoristas lo trasladan a Guerrero a un centro veterinario privado, donde es internado, controlado, porque primeramente no se le podía hacer la extracción del proyectil, porque estaba en la cuarta vértebra por la zona de la faringe, alojado. Gracias a Dios quedó ahí alojado, porque si el proyecto ingresaba para la parte más interna, podía afectar a algún órgano vital. Claro. ¿Y qué decide la justicia con respecto a este hombre, entonces? Bueno, como era una persona que no tenía antecedentes, muchos sabemos de que puede tener el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, ¿sí? Los abogados de él, él tenía dos abogados defensores, dos jóvenes abogados muy responsables, porque la verdad que debo destacar esto, el doctor Belbruno y el doctor Nain Abdenour, que son abogados reconocidos en el foro penal aquí en Salta. Ellos propusieron en una primera instancia, ya el primer día de detención, porque él queda detenido durante prácticamente 15 días. En el primer día de detención, ellos me proponen a mí la suspensión de juicio a prueba. Yo no acepto, porque considero que esta persona tenía que pasar un par de días detenido. La audiencia se lleva adelante todo lo que es la investigación penal durante esos días posteriores, y luego de haber transcurrido ya dos semanas, me vuelven a hacer la propuesta de la suspensión de juicio a prueba, se la hacen al fiscal, y el fiscal acepta, porque había analizado todo el expediente y había visto que él no tenía antecedentes. Sí, y entonces... Y bueno, y el fiscal considera que él debía pagar, me pregunta a mí, como querellante, que cuál es lo que nosotros pedíamos, nosotros manifestamos que queríamos la reparación integral del daño. Guerrero no gastó esos 108 mil en su atención veterinaria, gastó menos, pero nosotros considerábamos que había más responsabilidades por parte de él, y que eso podía ayudar tanto a Guerrero como a otros animales. Además de eso, se decomisa el arma de fuego con la cual se lastimó la integridad física de Guerrero, y otras dos armas de fuego más que él tenía en posesión, por considerar que él ya se encontraba inhabilitado para la aportación de armas. Entonces tendrá que pagar y va a seguir, entonces, en libertad en principio y con su arma. No, 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 él paga, el arma no está, se le decomisaron tres armas de fuego, él no puede, él tiene inhabilitación para aportación de armas de fuego. Bien, bien, bien. Gracias, Carmen, le mandamos un abrazo muy grande, gracias por toda la información. Que estés muy bien, chau, chau. Gracias.